Nos trasladamos al altiplano en esta parte del país. Candidatos al gobierno regional participaron de un foro que abordó la problemática del sector alpaquero. Al término del evento, los participantes suscribieron un compromiso de apoyo a la producción de lana de estos camélidos. En el auditorio de la Dirección Regional Agraria de Puno, se desarrolló un foro en el que los candidatos al gobierno regional expusieron sus propuestas de desarrollo para los alpaqueros de la región Puno. A la cita asistieron 10 candidatos, algunos representados por los candidatos a la vicepresidencia. Queremos contar con un Estado capaz de promover o proveer de manera eficaz, oportuna, eficiente y con criterio de equidad, servicios, bienes para la población para facilitar el desarrollo. Ya no más exclusión social en la toma de decisiones. En primer lugar, hay que crear de manera orgánica el Instituto Regional de la Alpaca. El Instituto Regional de la Alpaca, así como hemos escuchado, parte de un diagnóstico dramático del tema de la alpaca en sus diferentes componentes. Una de las propuestas del Partido Humanistas es conclarecer el posicionamiento de la fibra de alpaca y sus derivados de la carne también de alpaca, que son nuestros productos, bandera más que todo de nuestra zona, de la región sur. Y uno tiene que remontarse para entender el problema. Cuando se produce la conquista del Imperio de los Incas, la conquista del Perú, había según Tesco alrededor de 20 millones de camelos sudamericanos. Y hubo una portalidad propiciada por la política, desde España y desde Reynato, de arrinconamiento de los caminos americanos. Primero, la producción. En la producción está la crianza y los productos primarios. La crianza, alimentación, manejo, sanidad y mejoramiento genético. Los productos primarios tienen que ver con la fibra, la carne y el cuerpo. La mayoría de los candidatos abordaron temas como la articulación del gobierno regional con el sector alpaquero, cómo mejorar la gestión de los recursos naturales, apoyar a los alpaqueros a conseguir mayor valor agregado de sus productos y conquistar mercados más exclusivos y qué hacer para desarrollar este sector de gran importancia para la región.